Recordando a Fausto Orgin Fausto Orgin, un hombre apasionado Querido por unos, odiado por otros Pero para quienes lo conocimos, un extraordinario amigo Las penas de la vida ayudan a soportar la idea de la muerte Y la idea de la muerte ayuda a soportar las penas de la vida Hablar de Fausto Orgin es hablar de quien como alumno Fue uno de los creadores de la banda del Colegio Nacional Bolívar Y lo hizo en calidad de tambor mayor De aquella recordada banda en sus inicios Un hombre apasionado a todo lo que hacía Funda el restaurante El Álamo En compañía de quien actualmente es el dueño, el señor Croft Luego vende este negocio Y recorre por tres años el mundo Como un aventurero Como un aventurero que llegó a cumplir funciones de todo Inclusive el de chef Que sabroso cocinaba Fausto Orgin Deportista por afición Pintor como profesión Inconforme por vocación Estudió profundamente a Carlos Maras Un gran político de izquierda Con profunda ideología Que lo conservó hasta el final de sus días Su objetivo Luchar por la igualdad de los pueblos Fue presidente de la gloriosa FEWE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Sede Ambato En 1974 Un luchador callejero Luchando siempre en contra De aquellos que con el poder Trataban de imponerse a la razón Y esa fue la actitud que tenía La junta militar de gobierno en ese entonces Fue un deportista consagrado en pesas Realmente aquí fue nada menos que Campeón sudamericano En el torneo de pesas Realizado en sus años juveniles Sus murales harán recordar La historia de Ambato Y la provincia de Tunguragua El mejor de sus pasos Su matrimonio Con una compañera de ideología común Eularia Ochoa Fruto de este matrimonio Nacen dos hijos Gabriela y Fausto Este último Joven abogado Que ya destaca En el convivir nacional La pasión de su vida Su tierna nieta De apenas Tres, cuatro años de edad Que ya destaca En el campo de la pintura Participó Exclusivamente En un certamen de pintura Que se organizó En nuestra ciudad Fausto Holguín Fue concejal Y candidato A la alcaldía de Ambato Yo creo que nos perdimos Un gran alcaldía Habría hecho Una excelente labor Por la ciudad de Ambato Recuerdo su paso Por la Universidad Técnica De Ambato En donde compartimos Con extraordinarios amigos Que vale la pena Recordarlos Elías Romero Carlos Carrillo Juan López Díaz Patricio Andino Y Hernán Sevilla Que lamentablemente También Acaba De fallecer De una cosa estoy seguro En los días dorados Por el sol Y en las noches Fantásticas De luna La gran figura De Fausto Holguín Estará Como guardián De la ciudad de Ambato Diciendo siempre Estoy presente Para defender Los intereses Del pueblo ambateño Hasta siempre Por esta tierra Eternamente Con una colita Esta fue la figura De Fausto Holguín En donde quiera Que se encuentra Su egregia figura Su talla Realmente Extraordinaria Como que siempre Está recorriendo Por las calles De Ambato Causando recuerdos Gratos En quienes nos Preciamos De ser sus amigos Y en quienes Observamos Diariamente Aquellos Maravillosos Murales De la historia De la ciudad De Ambato Y de la provincia De Tunduragua Recordar Es vivir También De la historia De la checkout Aquí Buenas tardes De laczy A